Bueno, en este video les voy a explicar cómo crear un Prezi Video, pero a partir de una plantilla. Acá ya vimos cómo hacer a partir de videos de grabación rápida o plantilla en blanco, pero también ustedes van a poder ir a Prezi Present. Quiero decir que acá se pueden hacer muchísimas cosas con Prezi, infografías, presentaciones, pero nosotros nos vamos a dedicar solamente acá a Prezi Video. Voy a poner a crear una plantilla, crear un video a partir de una plantilla. Y acá las primeras que me van a aparecer son las plantillas, pero que ocupan toda la pantalla donde no se verían ustedes. Ustedes van a tener que ir abajo de todo, en donde diga Video Templates, Video Plantillas. Y se van a organizar por diferentes temáticas. Por ejemplo, con emojis, una charla ejecutiva, video básico, organizados a partir de formas, video planning, para una presentación de un alumno, webinar, a partir de tópicos, a partir de un juego que pueden crear ustedes, una explicación de un juego. Bueno, van a tener todas estas opciones. Escolares hay bastantes también. Yo voy a elegir esta de Ciencias, que me gusta mucho. Y voy a elegir esta plantilla. Van a tener que poner un nombre. Le voy a poner Tutorial. Y acá van a tener dos opciones. Compartirlas solamente con las personas que ustedes quieran o con todos en la web. Pero la primera es solamente Pago. Así que no les va a dejar. Van a tener que elegir si o si la segunda. Y van a poner la opción Continuar. Bueno, acá a diferencia de Empresa y Video Común, ustedes van a tener muchas plantillas, muchas diapositivas ya predeterminadas. ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo ustedes? Van a hacer doble clic suavemente, porque si no se mete dentro de este redondel. Y pongo, por ejemplo, acá Preguntas. Preguntas antes de comenzar. Si yo hago doble clic, ya me meto directamente en la diapositiva. Pero antes de seguir con esto, voy a volver hacia atrás. Van a permitir su cámara. Que esto igual ustedes lo hacen a lo último. Yo acá lo hago para que vean cómo les voy explicando. Y cómo se van a ver ustedes. Bueno, antes de grabar el video, van a tener que permitir su cámara. Era para ver si estaban atentos. Y acá les da una recomendación, que practiquen lo que van a decir y que graben el video. Y después, bueno, comienzan a grabar cuando ya esté la plantilla. Seguimos editando ahora sí nuestro video. Bueno, en Preguntas. Van a ir haciendo doble clic en cada una. Por ejemplo, acá pongo yo Preguntas de inicio. Uno. ¿Sí? Dos tópicos. ¿Entraron a mi canal de YouTube, Tecnología Educativa BC? ¿Entraron a mi Instagram, Tecnología Educativa BC? Donde tengo pósteres descargables gratuitos. Y diferentes tips de cómo enseñar con tecnologías. Todas las pelotitas que hay acá, ustedes pueden editar los nombres. Puedo ponerle uno acá. ¿Vieron? El error que les dije que no cometan, lo estoy cometiendo yo. Suavemente presionan. Y después se hacen doble clic para que no se meta dentro de la pelotita. Y acá van a tener todas las diapositivas. Pueden ir borrando la que no quieren. Supongamos que este dos yo no lo quiero. Van a los tres puntitos. Ponen Delete. ¿Sí? Pueden agregar también todo lo que ustedes deseen. Esto es infinito. Todo lo que pueden hacer. Supongamos que acá quieren agregar una imagen. Van a ir a más. Pueden agregar un texto nuevo. ¿Sí? Pueden agregar una imagen. Audio no les va a permitir audio. ¿Sí? Audio y gráficos es en la versión pago. Acá agregué una imagen. Pueden insertar flechas, formas. Pueden agregar un video. ¿Sí? Con respecto a hacer un video, hay una cierta limitación en cuanto a la memoria. Pueden subir uno de YouTube. Quitar la marca de agua precibido. Eso no lo van a poder hacer, salvo que paguen. Pueden subir un PowerPoint. ¿Sí? Desde aquí. Pero a mí no me gusta porque se ve como al costado. Pero bueno, si a ustedes les gusta mucho algo que tienen, pueden subirlo. Acá voy a subir una de una capacitación que hice. Tardo unos segunditos. Y lo bueno es que pueden ir agregando imágenes. Y pueden readaptar contenido que ya tengan ustedes. ¡Uy! Me tengo que despertar. Me tengo, me tengo, me tengo que despertar. Ahí está. Se va, se va cargando. También pueden cambiar el estilo. ¿Sí? Con el estilo pueden cambiar los colores. Bueno, acá esto se está cargando y está tardando. Bueno, supongamos que yo quiera agregar esta imagen del PowerPoint que tengo. Simplemente la tengo que agarrar y arrastrar. ¿Sí? No me deja todavía. Está cargando todo. Se puso muy denso esto. Esperamos que se termine de cargar. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. ¿Sí? Bueno, ahora sí me deja. Ya está. Se cargó. Lo seleccionan. ¿Sí? Y pueden poner insertar. Entonces acá me agregó unos recuadros abajo en donde si yo me meto, ¿sí? Me va a poder meter dentro de esta imagen que subí yo. También se pueden ver en miniaturas. Esto todo lo pueden mover ustedes a su gusto. Lo pueden correr. Lo pueden poner arriba de su cara si no se ven tan bien. Bueno, después también pueden agregar un PDF. Pero el PDF se ve muy feo. A mí no me gusta porque el PDF no está en el formato como para que se vea bien. Se ve el texto muy pequeño, ¿sí? Salvo que lo agranden o el PDF tengan una imagen. Bueno, pueden agregar también un subtopic que es una diapositiva nueva dentro de esta grande. Y el estilo que acá estaba probando recién. Pueden cambiar el color de fondo. ¿Sí? Podrían agregar el estilo con esta temática, con imágenes. O cambiar ustedes el color. ¿Sí? Le voy a poner uno rosa. Bueno, acá ustedes, cuando nosotros creemos el video, vieron que se cambió. Van a poner... Supongamos que ya ustedes ya hicieron absolutamente todo. Editaron todo el contenido. ¿Sí? Van a poner grabar video. Y se me va a abrir otra pantalla. Otra, otra pantalla. Y antes de ir acá, les voy a mostrar. Dos cosas. En layout, ¿sí? Ustedes van a poder organizar el contenido. ¿Sí? Si quieren que se vea toda la derecha. Y su nombre aquí. Por ejemplo, acá. Yo voy a poner. Profesora. Campos. Belén. ¿Sí? Y lo voy a correr un poquito para que no se mezcle con... El logo. Uy, lo puse mal. También lo pueden acomodar todo el lado izquierdo, ¿sí? Pero acá igual esto se va a seguir viendo tal cual como está acá. Aunque lo podrían organizar también. Podrían poner que se vea todo aquí abajo. Que se organice. Que se vea durante... En toda la pantalla. Bueno, acá. Ustedes van a organizar lo que más les guste, ¿sí? Lo voy a dejar como estaba antes. Que era todo aquí al costado. Y voy a ir al modo grabación. Lo voy a dejar en español. Van a tener de la misma forma que cuando vimos con Presi Vida hace un rato. El primer recuadro, debajo de esto de grabación, se van a ver solamente ustedes. En la segunda opción, ustedes y la presentación. Y en la tercera, solo la presentación. Y vieron que acá se ve el fondo que cambia. Bueno, van a ir a grabar, ¿sí? Se les va a mostrar la cuenta regresiva. Van a dar su explicación. Van a ir mostrando cada una de las diapositivas que crearon. ¿Sí? Las muestran cada una. Y cuando termina, dan el botón en pausa. Y pueden poner grabación. ¿Sí? Que guardar el video. Lo pueden editar o podar, ¿sí? Tienen que editar algo. Y acá van a tener exactamente las mismas opciones que en la anterior. ¿Sí? Ahora se está guardando. Y lamentablemente, no sé qué pasó. Se trabó Presi Vida. Pero van a tener la opción. A ver, lo voy a buscar desde aquí. Lo voy a buscar desde mi Presi. Bueno, acá lo tengo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, este es el video. A ver si se guardó el video en algún lado. Voy a ir a todos mis proyectos. Y acá tengo el video que yo grabé recién. Y estos son los anteriores. Bueno, este es el que grabé yo recién. Vieron que tiene todas las diapositivas que mostré. Bueno, se ve exactamente así. Ustedes, ¿cómo lo van a poder compartir? Van a ir al botón de compartir. Y lo van a poder compartir con todas las redes sociales. O copiar el link y enviarlo por WhatsApp, por email. O por el medio que ustedes quieran. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido este video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.